A mi me dicen el barco, soy nacido hoy en la plaza A mi no me jueguen chueco, conmigo no te la acabas Mejor vete derechito, eso no te cuesta nada Lo que yo tengo hasta ahorita, es causa de mi trabajo Cuidándome de cabrones, que me quieren dar pa' abajo Pero cuando vay o vengo, yo siempre he sido un carajo Pa' manejar este barco, hay que tener experiencia Hay que tenerlo bien puesto, yo serví la inteligencia Pensaría hacer bien las cosas, esta es la diferencia Lo siento por mucha gente, que apenas va empezando Que van subiéndose al barco, y ya quieren temonearlo Es triste pero muy cierto, atrás se han ido quedando Si vas a estar como aquellos, que se han llevado buen charco Con ellos no hay esperanza, busquenle corriente al charco Conmigo topan en piedra, esto no es para chamacos Cuando empiezas en el rollo, hay que ser muy obediente Hay que ser acomedido, y hay que ayudarle a los jefes Para que poco a poquito, vayas subiendo niveles Yo soy el barco de Atlanta, así me dices ya puedo Y los que conozco y saben, que andamos en este rollo Un saludo y pa' servirle, a los que me dan su apoyo Conozco bien mis terrenos, aquí nadie se adelanta Conozco muchos estados, y a la gente que trabaja Yo soy Armando Rodríguez, soy el borrado de Atlanta ¡Gracias!